¿Qué te pasa, eh? No, eso te lo voy a preguntar yo ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué primero me dicen que no diga nada del incendio y van y le sueltan toda la sopa al director? Lo hice por apoyarte Ay, no, yo no necesito de tu apoyo, muchas gracias Espérame, espérame, espérame tantito ¿Qué quieres? ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo del castigo! Ya pagué mis culpas, ya aliviánate, hija, ya No, yo no te estoy castigando, Ezequiel Nada más que te quiero dejar muy claro que yo no necesito de ti Yo te quiero borrar de mi vida Porque jamás voy a volver contigo Y jamás te voy a creer una sola palabra ¿Te queda claro? Me queda claro, pero porque tú y yo nos amamos Nos une la pasión ¿No? No, no, permíteme un momento Yo sí hice el amor por amor Porque yo sí te amaba Y tú nada más me engañaste, me utilizaste Y siempre me mentiste, ¿qué? No, 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 está resentida Es un sentimiento normal y común Ya, ya, por favor, ya pásalo Perdóname ¿O qué? ¿También ya se te olvidó que tú me acusabas por todos los salones? Y que lo peligroso, y que un besito Por favor, me pediste que te hiciera mujer De niña te hice mujer ¿Ya se te olvidó tan fácilmente? Ya, mi amor, ya, ya No vuelvas a tocarme en tu vida ¿Me entendiste? ¿Qué? No te queda claro, ¿verdad? ¿Ves cómo sí me quieres? ¿Ves cómo sí me amas? En el amor o hay pasión O hay pasión ¿Eso? ¿A poco no sentiste nada? Claro que sí ¿Qué sentiste, María? Sentí asco Sentí repulsión ¿Ves lo que nos provoca, Ezequiel? ¿No entiendes? ¡Lárgate de mi vida por el amor de Dios! Mira, Paulina Tratamos de ser consciente Y muy paciente De demostrarte que te amo No te voy a robar toda la vida, Liliana Gracias, Dios mío Entendiste, si no eres tan idiota, hombre ¿Estás loca? Si crees que te vas a deshacer de mí ¡Estás loca! Tú eres mi esposa Aguántate tu asco ¿Me entendiste? No te vas a deshacer de mí Claro que tú ya te vas a deshacer de mí ¡Claro! Mañana mismo empiezo los trámites Para anular nuestro amor de amor Porque yo no quiero nada que déjame Órale Órale, güerita Me cae que yo quería tu herencia por las buenas Como un caballero Pero así Si así va Órale Como un patán me voy a hacer de ella Órale